Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los aparatos electrónicos y el metabolismo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo y recientemente he entrado en contacto con una información científica que me pareció fascinante y es el tema del efecto que tienen los aparatos electrónicos, estamos rodeados de ellos en el metabolismo. Hay muchas personas que tienen problemas de metabolismo, problemas de obesidad, problemas de diabetes, problemas de insomnio, problemas de descontrol en el sistema nervioso, problemas hormonales. Hemos hablado en episodios anteriores de que todo lo que pasa en el cuerpo humano, todo, se controla desde aquí, desde el sistema nervioso central autonómico. El sistema nervioso central autonómico es como si fuera un computador que está prendido 24 horas, 7 días a la semana y es donde se generan todas las señales eléctricas, todos los impulsos que mandan órdenes a todas las partes de nuestro cuerpo, a las glándulas, a los órganos, todo se controla desde aquí. Entonces ese sistema nervioso está dividido en dos partes, como hemos hablado en otros episodios, hay una parte que se llama el sistema simpático, que nosotros le llamamos sistema nervioso excitado, hay otra parte que los médicos llaman sistema parasimpático, que nosotros le llamamos el sistema nervioso pasivo. Hemos visto que definitivamente todos no somos iguales, por lo tanto lo que es una dieta correcta para usted, no necesariamente es para mí y lo que es dieta correcta para usted señora, no es necesariamente la correcta para él, señor. O sea que básicamente todos somos distintos y en el tema del metabolismo pues queremos ver en el fondo cuál sería exactamente el tipo de sistema nervioso que es dominante en su cuerpo, para entonces poderle dar la recomendación correcta que pueda bajar de peso, quitarse los medicamentos, dormir bien y no ser presa fácil de la farmacéutica ¿no? Entonces hay un tema fascinante, tecnológico, donde básicamente se ha descubierto que estos aparatos electrónicos, todos estos teléfonos, celulares, computadoras y demás, pues como todos tienen pantalla, pues emiten una cierta luz que le llaman luz azul, la luz azul. Si usted quiere saber más del tema, métase a internet y búsquese blue light, blue light, que quiere decir luz azul y va a ver que ya hay, inclusive hay estudios que están demostrando de que mientras más en contacto usted esté con estos aparatos electrónicos y viendo esa luz que produce la pantalla tanto del celular como de la computadora, pues más en estado de estimulación va a estar su sistema nervioso. Entonces hay muchas personas que ya están teniendo problemas de insomnio, duermen mal, se levantan cansados, engordan, amanecen con la barriga grande, porque cuando usted no ha dormido bien, los niveles de cortisol se levantan, los levantan los riñones y automáticamente el otro día tiene la glucosa alta y le va a salir la barriga. O sea que todo el tema de controlar el metabolismo tiene que ver con usted poder controlar su sistema nervioso. Si usted no está pudiendo dormir bien, pues muchas veces lo que pasa es que está usando demasiado esto o no lo está cortando a tiempo de forma de preparar el cuerpo para ir a dormir, ¿no? Pero hay muchas personas que han logrado conciliar su sueño nuevamente, tan pronto empezaron a dejar de usar sus aparatos 2 horas antes de dormir y demás para darle un descanso al cuerpo para que el sistema nervioso se empiece a tranquilizar, ¿no? Por ejemplo el tema del blue light, de la luz azul, ¿no?, lo podemos quizás ver un poquitito mejor si vemos la escala de colores, ¿no?, la banda de colores, fíjese. Aquí puede ver, ¿verdad?, en esta banda de colores, ¿no?, en el espectro de colores se llama, ¿no? Acá los colores rojizos como los infrarrojos y demás, pues son de baja energía, pero según usted va subiendo hacia lo amarillo, hacia lo verde, hacia lo azul, hacia lo violeta, pues cada vez llega acá a los ultravioleta, que son de súper alta energía, ¿no? Estos que están acá son de alta frecuencia y estos que están acá son de baja frecuencia, ¿no?, o sea que esta luz de acá, ultravioleta y demás, usted sabe que una persona se pone a mirar algo ultravioleta y le puede quemar los ojos, ¿no?, si usted mira el sol, pues usted puede perder la retina, porque el sol contiene muchos rayos ultravioleta y muchas de estas luz azulosa, ¿no?, o sea, ¿qué pasa?, lo que pasa es que las computadoras, computadoras, las pantallas, los celulares emiten blue light, emiten luz azul. Usted no se está dando cuenta, pero cuando se está viendo, ahí están todos los colores, pero una de las frecuencias principales que emiten son la luz azul, quiere decir que usted está, en el momento que está trabajando con esto todo el tiempo, aquí, 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 mirando de cerca, usted está estimulando el sistema nervioso, el sistema nervioso a la misma vez está afectando todas las hormonas, todo el sistema y usted a lo mejor tiene dolor de espalda y duerme mal y se despierta por la noche y amanece cansado y lo que sea, está engordando, no sabe por qué está engordando y simple y sencillamente, porque el cuerpo está demasiado estimulado, demasiado estimulado por la luz azul. Inclusive, si usted quiere dormir mejor, pues puede hacerle experimento, yo le recomiendo que por lo menos 2 horas antes de usted dormir, ya cierre su celular, cierre su computadora y le dé una oportunidad al cuerpo de que se tranquilice, se toma su magnesio, su potasio, su tesecito de valeriana, de manzanilla, de lo que usted vaya a hacer, ¿no?, porque mientras mejor usted duerma, mejor metabolismo va a tener, mientras peor duerma, más gordo va a estar, más gorda va a estar, más descontrolar la diabetes, más insomnio, más de todo, ¿no? Así que básicamente si no duerme bien, no puede restaurar el metabolismo. Si duerme mal, va a ser horrible, ¿me sigue?, si duerme bien, usted adelgaza, se pone tolerante, le soporta las cosas a la gente y todo mejora, hasta el estado emocional, ¿no? Por ejemplo, muchos de los celulares, los iPhone y entiendo que los androides también, vienen con un control donde usted puede cambiar y poner inclusive que la luz, después de cierta hora, la luz azul se cambia a una luz más amarillosa, ¿no?, o sea que lo que hace básicamente es que le trae la frecuencia hasta por acá y no le pone tanto azul, ¿no?, o sea que ya las compañías que fabrican los celulares, tanto androides como un iPhone, se han dado cuenta de que esto es un factor, se llama blue light. Así que protéjase de la luz azul, porque esa luz azul le afecta al sistema nervioso y eso le va afectar al metabolismo. Y esto se lo comento, porque la verdad siempre triunfa. ¡Gracias! Gracias.